Empezó ahí el Ministerio Público con la prensa de Santiago, dando a conocer, ¿verdad?, algunas de las cosas que ha hecho el Ministerio Público. Así que, veamos este encuentro con la prensa y el Ministerio Público aquí en Santiago. Veamos. La propia ley establece que el juez. La propia ley establece que el juez. Crear relaciones humanas duraderas y efectivas son las, en la academia, en el aula. Y este espacio, aunque no es una escuela de formación, es un espacio donde nosotros, sobre todo como fiscal, queremos escucharles en algún momento, aprender de ustedes, saber qué cosas nosotros debemos trabajar para hacerles su trabajo más efectivo, más pronto o más actualizado, porque a veces ustedes andan buscando una información y nosotros como fiscales no sabemos cómo tramitarla o en qué momento es oportuno para ustedes como medio. Y eso es importante, pero en definitiva, el espacio vamos a disfrutarlo, vamos a compartir mutuamente información para que tanto nosotros como miembros del Ministerio Público, y entonces como comunicadores podamos retroalimentarlo y que la ciudadanía tenga alguna información más actualizada y más veras sobre todo cada día. Así que agradezco de antemano a la magistrada Mirna, a la magistrada Ovinca, a la magistrada Gladirey, que han dispuesto de su tiempo para orientarlo en este momento. Lo primero que tenemos que saber es que la violencia contra las mujeres, contra los niños y en general, quien padece violencia en su máxima expresión, es una violación a los derechos humanos, es una violación a sus derechos fundamentales. Más adelante, el magistrado Virgán va a ampliar estos conceptos, es una transgresión a sus derechos y a través de prácticas que pasan inadvertidas sobre hechos de violencia que en ocasiones se invisibilizan, la violencia pasa un poquito desapercibida cuando se establecen ciertas situaciones sobre conducta que en el contexto se ven normalizadas a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la violencia es una relación de control y poder, donde la persona que tiene el control y el poder sobre la víctima manifiesta a través de diferentes características, violencia verbal, psicológica, y cuando esa persona que se encuentra subyugada dentro del marco de la violencia, pues trata de entender que es un círculo al que la tienen sometida, ya sea un adolescente, una mujer, pues se van detonando por parte del agresor, quien está perdiendo ese control sobre la víctima, otras manifestaciones de violencia en aras de impedir que la víctima salga de ese contexto de violencia que está padeciendo. Por eso se establece entonces que la violencia es una característica de control y poder, donde el agresor no quiere perder entonces esa presa, donde la víctima no pueda salir de ese circuito y se mantenga siempre en el esquema de padecer la violencia, tanto en el hogar, violencia social, como así le podríamos establecer, y ese control entonces se va avanzando a su máxima expresión, y en los casos de violencia contra la mujer o violencia en la familia, a su máxima expresión que es la violencia feminicida, como la expresión mayor de la violencia hacia las mujeres. Estas definiciones las da a mañana de ponernos en contexto con lo que es el tema de la violencia de manera general, la violencia hacia las mujeres y la violencia en la familia, y nosotros como técnicos del derecho y ministerio público que hacemos esa representación de las víctimas ante un delito, ante un hecho que le ha ocurrido, pues tratamos ese trabajo técnico con ella de protección, de protección a sus derechos, de hacer un proceso en donde su agresor pueda ser judicializado ante la lesividad. Gracias por ver el video.